Con la finalidad de desaparecer las cucarachas, moscas y roedores, los comerciantes del mercado de la banda de Chilcayo no atenderán al público en general este 31 de enero. Para este miércoles programaron una campaña de fumigación. Rosita Aurora Quinteros García, administradora del mercado, indicó que este trabajo se realiza cada tres meses y están obligados a cerrar el establecimiento. Refirió que la campaña empieza desde el día anterior con el acondicionamiento de todos los puestos y permitir de esta forma que todos los espacios sean fumigados. Así es, hoy día, en horas de la tarde, a partir de las cuatro y media exactamente, estaremos realizando la fumigación y desatrización del mercado en su totalidad. Entonces para ello, vamos a paralizar las actividades económicas para el día de mañana, miércoles 31. No va a haber atención al público, bueno, justamente por este tema de la fumigación. La trabajadora municipal refirió que el objetivo es brindar un mejor servicio a la comunidad, atender bajo la higiene y salubridad a los visitantes. Bueno, esto es para dar un mejor servicio de calidad al público que visita nuestro mercado, ¿no? Se viene realizando, como le decía, cada tres meses. Es una obligación que nosotros tenemos como municipalidad, sobre todo con respecto a la salud. Entonces, estos trabajos que se vienen realizando junto a los comerciantes garantizan, garantiza el producto, garantiza el servicio que se pueda brindar en el mercado a la población que nos visite. Por supuesto que sí, es una desinfectación total de nuestro mercado y que sí puede dar mayor confianza al público que visita nuestro campo especial, ¿no?